¿Qué pasa Amanda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycey, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches acá en México, espero que todos y todas estén muy bien, un abrazo grande desde acá, desde Monterrey. Familia, hoy tenemos una reacción a una entrevista que le hicieron a Lali, ya ven que reaccionamos a la versión de Mil Horas de los, ¿cómo se llamaban? ¿Los abuelos? ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo, pero era el cover de esa versión original, que vimos las dos versiones, y bueno, aquí tenemos una entrevista de esa nueva versión, Los abuelos de la nada, ya me acordé, creo que se llamaba el grupo. Esta entrevista, como que se la hacen a Lali, dura 20 minutos, 21 minutos, y me imagino que van a tocar aspectos de la letra, aspectos de la producción de la canción, de cómo se dio la nueva versión, va a estar interesante, y pues bueno, vamos a verla, y vamos a escucharla juntos, a ver qué nos pueden platicar por ahí. Siempre es bueno tener contexto de todo, porque sí conocemos más, nos nutrimos más, y no nos quedamos nada más con, ah, qué padre está, y listo, si no, podemos meter un poquito más dentro de lo que es, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esta entrevista, no sin antes darle gracias a mi querida Amaya. Amaya, te mando un abrazo grande desde Madrid, espero que todo vaya muy bien, y pues muchas gracias por hacer posibles este tipo de entrevistas, este tipo de contenido, que la verdad enriquece el canal, pero también al mismo tiempo, a mí me hace conocer un muchísimo más de lo que es este Lali, ¿no? Y si así como Amaya, a ti te gustaría tener una reacción aquí del canal, puedes hacer un aporte por medio de PayPal, si eres del extranjero, eres de México, puedes hacer una transferencia interbancaria, toda la información está aquí abajo, ¿sale? Este, cualquier duda, mándame un correo, si, si te queda claro cómo está el asunto, pues muy sencillo, me mandas tu voucher, así como el link de tu video, y te prometo que estará en el canal de dos a tres días aproximadamente, ¿sale? Es sencillito, como dirían los argentinos. Vamos a ver qué onda con esta entrevista, tómate tu café, tu mate, tu agua, lo que tengas ahí listo, y pues vamos a escucharla juntos, ¿vale? Bienvenidos a SPM Somos Pura Música, hoy con dos figuras relevantes de lo que es la música actual y de siempre, con un personaje histórico del rock nacional como Cachorro López, con una figura rutilante del pop, de la música, de la actuación de estos días como Lali Espósito. Para mí es un enorme placer poder compartir este momento con ustedes. ¿Cómo nace esta idea? Lo que más me resulta curioso es cómo se encuentran esa primera vez, ese primer momento, cómo fue, hace cuánto, cómo se generó la idea. Unos añitos que nos vimos por primera vez. Que nos vimos por primera vez hace unos cuantos años, sí. En este estudio, en tu estudio, de hecho. En este estudio, es verdad, unos seis años, ¿no? Sí, más te diría. En el 74. No, 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 en el 74 no creo. Hace muchos años que yo vine a grabar acá, algo que se estaba haciendo a beneficio, ¿era? Algo a beneficio. Algo a beneficio, y teníamos que grabar, yo estaba con Ale Sergi, se grababa acá, estaba Cachorro, y yo fingí de demencia como que todo era normal y estaba en el estudio de este monstruo acá, y ahora nos encuentra esta super versión que, por supuesto, me emocioné muchísimo cuando me invitó a hacerla. Mil horas, vos cuando pensaste, sé que estás en Éxtasis Total, en este nuevo proyecto de las canciones de los abuelos, cerraste los ojos, pensaste en Lali, ¿cómo fue? Y Lali era una, no te voy a decir obvia, pero era una elección bastante fuerte, o sea, es un tema pop por excelencia, y reversionarlo 40 años después, me parecía que tenía que tener una estrella pop, alguien que tuviera la expresión, la gracia y la actitud. Y aparte me pareció un tema que era bueno para Lali, porque era un tema a mi tempo, en acordes menores, ella tiene toda esta cosa oscura y sexy en su música, me pareció que desde el arreglo tratamos de orientarlo para hacerse la medida a ella. Grabamos a la distancia, porque ella tiene un calendario muy intenso. A pleno lo tuyo. Y nada, me llegaron los files de ella y me encantaron. ¿Y vos te acordás cuándo fue la primera vez que escuchaste Mil Horas? No sé, en tu casa, tus viejos, en la radio... Exactamente, te miento si te digo, era un martes 5 de la tarde, pero te puedo decir que crecí con todo el rock nacional, mi madre es de esa generación, mi casa, los póster de todos nuestros ídolos de la música, o sea, realmente... Viste cuando sos niño y aprendés a hacer algo que después te olvidás como lo aprendiste, como andar en bici, bueno, es como con la música, ¿no? Uno crece, empieza a aprender a hablar siendo un niño y hay canciones que ya están en tu... Es una cosa de memoria colectiva que se te introduce y que ya sos parte de esa argentinidad, viste, como un niño. Pero sí, me acuerdo de escucharla muchísimo, me acuerdo de ir en el auto a Junín de vacaciones a una quinta con los amigos y por supuesto sonaba. Y son de esas canciones que acompañan a tu vida, a tu viejo manejando, a tu vieja cocinando, en un cumpleaños, en una juntada de amigos, en un asado en tu casa. Sonaba abuelo, sonaba esta canción siempre muy presente. Y hay un montón de versiones de Mil Horas, porque tenés desde, no sé, desde Cumbia, tenés la, no sé, Alex Subago, la hizo alguna vez, Enanitos Verdes. Lo que vos distingues Cachorro, en este en particular, ¿qué sería? O ¿cuál es la pincelada que la distingue? Sé que en las otras no estuviste, que le hiciste vos, además del original. No, yo pienso que la presencia de Lali es muy fuerte. Le da como un color diferente a la canción. Y si vos mirás, la canción no tiene un arreglo tan diferente, no se cambió tanto nada. Sí, la Melo se respeta. Se respeta, ella canta sobre los acordes y sobre la música de la misma manera. Simplemente tiene ese clima, que yo decía, que es lo que yo veo en la música de Lali, esas cosas oscuras, sexy, que escucho en toda su música. Sí, que está en el video también. Te mojaste un montón en el video. Sí, hacía un frío, chico, yo lo di todo. Quiero que sepan. Cachorro vino a pasar un ratito a saludar por el rodaje. Me parecía lindo hacer un guiño fuera de la obviedad, de la lluvia. Me parecía lindo generar un clima de época en la estética. Con los autos. Con los autos, con también mi estética en el look. Desde las cosas más boludas, banales, hasta lo más profundo de lo que queríamos traer de la época, están puestos ahí. Y el baile es algo muy importante en la música que yo hago. Y bueno, poner esa cosa distintiva, personal, me parecía importante también. Hay un guiño ahí que a mí me encantó, que es el cassette en la guantera. El cassette de Vasos y Besos. ¿Vos llegaste a escuchar cassette? No. ¿Qué fue lo primero que escuchaste? No puedo desnudar. Me iba a desnudar ante tu cámara. Yo tengo que tatuar un cassette. No, alucinante. Porque es en lo primero que yo escuché música. Si bien yo viví, yo nací en octubre del 91, por supuesto que viví ya, como convivía el CD con el cassette, pero mi casa era, ¿se acuerdan? Los muebles enteros de cassette, CD. Bueno, eso era mi casa y un aigua del tamaño de tu propio cuerpo. Ese que salía y giraban las tres bases para poner el CD. Claro, pero era cassette la movida. Las primeras cosas que me marcaron la vida fueron en cassette. Y el primer CD que tuve fue el de Grandes Éxitos de Queen. Y ese fue como, ahí me abracé al concepto CD. Pero yo soy esa última generación que vivió fuerte la del cassette. ¿Vos sabés qué? Ese disco de Queen, ese Grandes Éxitos, es el disco más vendido en el Reino Unido, incluso superando a Sgt. Pepper. Así que bueno, vos tenés uno de esos. Vos favoreciste a esa venta. A los seis años. Lo recibí a los seis años como regalo. Yo no sabía cuál de los cuatro era la voz que yo escuchaba. Un poquito más grande descubrí quién era Freddie Mercury. Pero sí, ese paso de cassette a CD lo viví. Así que para nosotros la idea con Lauti, el dire del video, era poner el cassette, perdón, porque nos parecía muy distintivo de la época y muy importante que esté la tapa de Abuelos ahí. Cachorro, ¿escuchó a Andrés la versión? Sí, escuchó. ¿Qué le pareció? Le encantó. Él escuchó la primera versión que yo tuve con la voz de Lali, que después fuimos puliéndolo un poco, se la mandé a Andrés y él estaba enloquecido. Cuando lo escuchó mezclado y terminado y todo, le gustó más aún. Yo sé que vos querías muchísimo a Miguel, Miguel Abuelo. Cerrá los ojos por un momento, imagínate lo que lo tenés acá, escuchando esa canción. ¿Qué diría? Le hubiera encantado la versión de Lali. Ay, voy a llorar. Miguel era un tipo súper abierto a todo y yo sé que a él le hubiera encantado. Sí, bueno, Miguel tuvo enormes canciones en Los Abuelos. Vos compusiste, creo que vos, una sola letra, ¿es verdad que compusiste? Sí. ¿Unes por la madrugada? Sí, no, no soy letrista especialmente, pero eso... Pero bueno, es un detalle. Me cayó, sí. Un temita hizo. Un temita. Un temita. Digo porque el fuerte de Cachorro, siempre ha sido obviamente el bajo y la producción. Sé que vienen un montón de otras canciones. No sé hasta dónde me podés adelantar de lo que sigue del proyecto. Yo te podría adelantar todo, pero después te tengo que matar. Ok, bueno. Va a haber un sicario de Sony Music que te va a agarrar acá de afuera. Debuto y despedida de Somos Pura Música. Bueno, déjame preguntarte, Lali, yo constantemente lo digo en las radios porque es lo que me nace, es lo que nos surge todo el tiempo de lo que vemos. Hay una cantidad de mujeres hoy por hoy que como nunca antes, según mi punto de vista, no sé vos qué opinás, Cachorro, la están rompiendo pero mal. Porque, y no paran de hacerlo desde hace 4, 5, 10 años, fíjate que son todas mujeres. Vos hablas desde a nivel internacional, no ni hablar acá en Argentina, vos, María, Nick, Nicole, etc. Pero, no sé, Taylor Swift, Dua Lipa. Sí, que número uno es del mundo. Miley Cyrus. ¿Cómo ves vos, desde tu perspectiva de artista argentina, todo ese movimiento impresionante? ¿Qué te voy a decir yo? A mí me parece que es lo que tenía que pasar, que también tiene que ver, viste que el arte, la cultura, la música, siempre es un reflejo, creo, de las sociedades. La música no es ajena a lo que pasa en la calle, me parece. Siempre es un reflejo de lo que está sucediendo. Y creo que el mundo, hace un par de años, si bien al día de hoy parece que cuesta mucho algunos conceptos y algunos territorios ganados, abrazarlos, sin embargo, creo que esto que marcás tiene que ver con un avance en el mundo de nuestras sociedades, de la manera de pensar, el famoso ahora no se puede decir nada, ahora no se puede decir nada. Y ahora aprendimos a respetar algunas cuestiones que antes, por una cuestión de momento y quizá de las culturas en ese momento, no se respetaban. También déjame decirte que es verdad que en el mainstream hay muchas chicas jóvenes rompiéndola, pero para mí es muy importante mencionar aquellas que antes de estos 5 o 10 años que mencionás ya marcaban un terreno. Creo que vos, cachorro, sabés muchísimo de eso porque Julieta Venegas, digo, más allá de un montón de países, pero desde Julieta Venegas, Shakira, digo, eran minas que no estaban quizá tan acompañadas por otras mujeres en sus momentos de pico de éxito, pero esas tipas nos regalaron los hits más grandes de los 90s o de los 2000s y nos permitieron a artistas como yo creer que podíamos hacerlo también, ¿no? Y creo que lo que pasa ahora es que hay un ritmo un poco exagerado para mi gusto de sacar música y sacar música, pero lo que tiene de bueno eso es que salen artistas todo el tiempo con la libertad, mujeres con la libertad que merecen tener para sacar lo que hacen, ¿no? Total. ¿Sabes qué? Eso que menciona aquí es muy interesante, que a lo mejor ustedes son muy jóvenes, alguien que esté viendo este video han de tener a lo mejor 20, 25 años y a lo mejor no recuerdan muy bien cómo era la música antes, ¿no? Es una realidad lo que menciona Lali. La música antes no era tan sacar por sacar, o sea, era paulatino el ritmo para sacar una nueva canción, para sacar un nuevo disco. No había Spotify, entonces había el radio y en el radio pues decían. Y ahora tenemos el nuevo sencillo de Caifanes. Esta canción se llama La Célula que Explota. Entonces, y conforme pasaba el tiempo, pues la pedían en el radio y la seguían poniendo, la seguían poniendo. Era un hit, era un hit, era un hit y al mes y medio ya salía un segundo sencillo y haz de cuenta que sí se iba. Hoy en día, tal cual lo menciona, es hasta acelerado todo. Estamos bombardeados de música, lo cual se agradece muchas veces, pero muchas veces no tiene la calidad a lo mejor que quisiéramos porque tal parece que es sacar por sacar. Así lo percibo yo. A veces que tenemos hitazos y guau, padrísimo. Pero a veces que escuchas canciones y dices, eh, está como que muy equis. Digo, en gustos rompen géneros, habrá gente que le encantará, pero en su mayoría es como que, ah, una canción más, ¿no? O sea, como típico disco de 13 canciones del cual ocho son buenas, pero las otras cinco están como que equis, ¿no? Entonces, este, sí, la música se ha ido acelerando. Es cierto, también a ese punto de que, bueno, eso nos permite tener más artistas, tener más variedad. Eso está padrísimo porque de repente topas de artistas así, tal cual os menciona el Ali, que a lo mejor fueron trayendo cimientos a la música y después de ahí salen otros nuevos. Muy, muy buenos, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras como todo en la bendición. Totalmente, lo que yo veo, a ver si vos coincidís, cachorro, en este caso, es que además es súper orgánico porque no es forzado. Cuando vos ves a una artista sacando, no sé, por ejemplo, Taylor Swift con su último disco, que es un disco con un montón de canciones, o Dua Lipa sacando un disco que nos iluminó en la pandemia como Future Nostalgia, hablando de artistas internacionales, no ves a una industria forzando a eso, sino que nace naturalmente, ¿no? ¿No te parece un poco así? Yo creo que es un proceso natural. Claro. Y yo, a lo largo de mi carrera, he sido muy afortunada de haberme cruzado con artistas femeninas increíbles desde hace años y tienen algo especial, ¿no? Eso es lo que yo siento. En una época, quizá cuando vos arrancaste, los 80 o un poquito antes cuando te fuiste Ibiza y conociste a Miguel, ¿no era medio, mucho misógino el rock y el pop en aquella época? No sé si misógino, pero no había tantas chicas, no sé si no había espacio o no, no se soltaban. En realidad, en los principios de los 80, que es la época fuerte de los abuelos, era bastante de hombres el asunto. Sí, te pones a buscar artistas femeninas en esa época. La única que se me ocurre ahorita es en el rock, Alaska y Dinamarca, así se llamaba el grupo y no me suena a nadie más. Sí, ¿cómo ves eso vos así en el tiempo? No, que bueno, que ya no es así. No sé, exactamente con qué habrá tenido que ver en esas épocas. Sí puedo hablar en primera persona de esta y repito, que para mí es una cuestión sociocultural, es más profundo, ¿viste? Lo que cambia en la calle cambia en la cultura, por eso la cultura es tan importante, ¿no? Siempre, siempre. La época que sea siempre lo más importante es que decimos desde las canciones nosotros, porque eso le cambia a la realidad a gente que no hace música pero que vive la realidad igual que nosotros de una sociedad. Y creo que en ese sentido el feminismo o el movimiento de las mujeres dentro de la música tiene que ver con ese cambio social necesario y que seguimos impulsando porque a veces parece que algo está ganado y lamentablemente no es tan así. por eso es tan importante y a la vez tan natural que un productor tan grande como Cachorro y que vivió esta época que estaba mencionando recién considere que esta nueva versión puede ser con una mujer y no hay un porqué ahí, no hay un... ni siquiera hay un análisis es como veo Lali en esta canción bueno es Lali si hubiera sido otra persona hubiera sido otra mujer pero me parece que es bonito que ahora ya no nos hacemos tanto esa pregunta simplemente fluye como vos bien decías. Además me imagino que debe haber un montón de chicos, chicas que deben pensar que bueno el tema nuevo de Lali o no seguramente y eso está buenísimo no, no, pero en serio no sé pero sí creo que creo que por algunos comentarios que recogí pasa algo en gente de 12, 13 años que quizás son más chicos que hasta mi propio público en general que por esta versión van a escuchar la original que capaz no tenían tan escuchada la original la habían escuchado porque esto que te digo está en el inconsciente colectivo pero quizás por esta versión van a escuchar otra y eso es increíble que sucedas está buenísimo lo mismo que la la que hiciste con el zar si bueno himno de mi corazón después vino así es el calor y ahora mil horas y después no me vas a decir que viene vos corres el riesgo yo te lo digo pero vos corres el riesgo después me lo decís yo no digo nada te quiero preguntar cachorro porque vos sos un referente de la producción a nivel iberoamérica ¿ha habido algún productor que haya sido tu faro? no sé yo te puedo nombrar Quincy Jones te puedo nombrar Nigel Godrich de esta época o Mark Ronson ¿hay alguno en el que vos te hayas fijado en algún momento? fue cambiando no podría decirte uno en particular mencionaste vos recién uno Mark Ronson y lo que hay ahora con toda la camada nueva de productores urbanos hay varios chicos espectaculares espectaculares si te pongo a nombrar no quiero olvidarme de alguno está Eblay me parece increíble los dos chicos los dos chicos que hicieron el disco de Dillon tiene una producción espectacular tremenda Tatul que trabaja con Trueno y con muchos otros artistas o sea podría hacerte una lista tremenda cuando yo empecé no había tantos productores y ahora hay muchos acá en Argentina y son espectaculares es que vos fuiste un poco punta de lanza en ese sentido también y hablar cuando nosotros entramos al estudio la primera vez nos contaron no nos va a producir Charlie y yo decía ¿qué hace un productor? o sea me gustaba que Charlie se sumara en el carácter de lo que sea pero hasta que no entré al estudio no entendía que ha sido un productor o sea para que veas lo oscuro que era la función en esa época y además vos después en esa época te metiste con los Moura en Virus en Locura que tocaste ahí tocaba el bajo no hiciste producción pero tocaste el bajo y un sintetizador que era algo medio de la época un secuenciador un secuenciador sin disfraz era no me acuerdo en qué tema Hotel Savoy ahí está si Hotel Savoy la verdad que es un placer enorme charlar con ustedes poder estar en este momento me encantaría preguntarle mil cosas más sé que se nos va el tiempo una última para los dos vos sos muy joven Lali y quizá no sepas lo que significa para los que tenemos más de 50 que haya referentes hoy que la rompan mal a nivel mundial yo recuerdo hace un tiempito haber hecho un pequeño podcast que hablaba acerca de algo que nunca se había dado en lo que es la escena de la música algo que no había logrado ni un y con todo respeto y no pasa por la estadística ni un ni un espineta ni Zodestereo ni Charlie que es que un artista por ejemplo en ese caso fue Bizarrap haya estado entre las 5 mejores canciones del Hot 100 en Estados Unidos que es casi como el ranking que inventa todo el ranking donde aparecían los temas de Elvis de Michael Jackson de Madonna bueno ahora vemos argentinos y argentinas dando vueltas por esos rankings no sé tenés un Duki llenando el Bernabéu la semana el 8 de junio ¿cómo cómo te sentís vos con eso y después vos cómo te sentís con eso? bueno yo me siento orgullosa me gusta que les pase esto a mis colegas me parece que son aparte es un dato que no es menor nombraste artistas que además son buenos pibes que repito no es menor porque viven su éxito desde un lugar desde mi punto de vista muy piola que es rodeados de sus amigos hay como una comunidad de gente joven que hace música y que la rompe en el mundo como decías que tienen como prioridad hacer música con gente que le cae bien con sus amigos más allá de la industria pobre y dura son buenos pibes y tienen una esencia muy argentina y llevan esa bandera con mucho orgullo llevamos tenés que decir llevamos llevamos me referí a ellos pero sí obviamente todos los que tenemos la posibilidad de subirnos a un escenario necesitamos reivindicar que somos argentinos porque no sé esto que a veces nos bardean de otro lado como son agrandados nos amamos mucho y amamos mucho nuestra cultura y nuestra música y por eso levantamos la bandera con tanto orgullo y sabemos lo que significa para alguien del sur del mundo como es Visa llegar al top y me parece que más allá de las épocas que ahora tenemos un montón de medios los artistas para mostrar nuestra música antes no era tan así entonces todas las épocas es como hablar de Maradona o de Messi como Messi es Messi Maradona es Maradona y uno no existía en el Youtube y el tipo en la India lo amaban y decís loco como era ser Maradona y como es ser Messi hoy creo que cada época tiene sus pros y sus contras pero lo que no se puede negar es un ídolo y de este país salen muchos y eso es un orgullo muy grande vos cachorro como lo ves todo este fenómeno nacional latino me parece genial el éxito de Visa Rap es el más listo de la clase y felicitaciones además lo vimos crecer además lo vimos crecer es una cosa increíble hoy justamente hablando de lo que es la Argentina y ya con esto cierro y sé que te gusta mucho Queen y también es una de mis bandas favoritas no sé vos cachorro me encanta Queen hoy justamente hablábamos de que está en una plataforma Queen Rock in Montreal que es una buena manera de ver al Queen que llegó a la Argentina porque Queen llega a la Argentina en febrero del 81 y estos shows claro y estos shows son de noviembre del 81 y está bueno que lo veas y se los recomiendo y a ustedes que están mirando también porque ahí pueden darse cuenta de la diferencia de lo que vos decías recién entre lo que somos los argentinos los latinos con lo que era un público de Canadá donde Freddy Mercury decía esta no se la saben te juro que está en el video y estaba cantando Love of my life el público argentino ¿cómo es? no, es bueno que vamos sin nosotros ¿viste? somos bárbaros digamos todos somos bárbaros la verdad que uno lo puede como argentino uno lo siente lo sabe siempre tocar en casa por ejemplo lo mejor que te puede pasar pero uno lo puede lo puede ver del todo cuando viene un colega a tocar y después te dice loco no puedo creer lo que es el público de acá siempre por lo menos en mi experiencia todos los artistas que escuché después de un show no siendo argentinos y después de haber tocado en Argentina lo que les pasa ¿viste? y esa pasión o sea debemos ser de los pocos países que te cantan el riff de una viola claro digo tenemos esto que nos sucede en todos lados y que los artistas se van flasheados ¿viste? somos muy pasionales eso nos caracteriza y es precioso eso es quizá de los mejores rasgos que tenemos nosotros los argentinos ¿qué se viene? la última esta sí es la última ¿qué se viene para vos? sexto álbum hace un tiempito arranqué la primera etapa del proceso creativo en el estudio esa etapa que para mí es la más bella donde estás ahí empezando a entender qué es lo que deseas de ese disco y me gusta mucho ese universo de lo desconocido a la vez del deseo de ir hacia un deseo una idea para un disco ese inicio me parece muy mágico así que estoy viviendo ese momento de lo que va a ser posteriormente un sexto disco que ni yo lo conozco pero lo van a conocer en algún momento pero estoy muy contento están saliendo cosas muy powers y muy argentinas ya que mencionamos nuestra esencia muchísimas gracias ha sido esta la primera entrevista que hicimos para SPM Somos Pura Música que es un canal nuevo que arranca con mucho y muchísimas gracias buena suerte con eso muchas gracias a vos muchas gracias éxito para SPM que tiene poquito dice que con su canal con su proyecto bueno puntitos para terminar porque la verdad fueron muy claridosos tanto Cachorro como Lali en sus expresiones primero que padre que viene nuevo nuevo álbum de Lali vamos a ver que nos traerá como como novedad para este disco estará interesante y claro que lo vamos a reaccionar definitivamente segundo la canción Mil Horas la escuché esta última semana algún que te diré a partir como del miércoles jueves viernes sábado hoy domingo no la escuché pero si la escuché aquellos días de manera continua ya escuchándola más veces obviamente le vas agarrando cariño a la canción ya te vas como que como que te metiendo a la rola ¿no? como pasa casi siempre y te das cuenta que sí si es una muy buena versión en donde como lo he comentado en todos los videos de Lali la personalidad tan fuerte que tiene Lali es una showgirl y te atrapa totalmente ¿no? la versión que quieras la puedes poner y te la va a hacer suya y eso habla muy bien de ella como artista como ese cachorro o sea a lo mejor pensó en ella como tal por esa fuerza que tiene escénica y vocal también ¿no? y el tercer punto que quería comentarles algo que decía Cachorro también que decían yo no tenía ni idea de lo que era la producción o sea que decían hoy tenemos este productor invitado y pues sí pero para qué lo queremos como que para qué viene ya tenemos a nuestro propio productor pero sí definitivamente los productores se encargan de hacer magia en en el estudio o sea un productor se encarga cien por ciento de meter su mano para que el proyecto tenga su sello para que el proyecto tenga su toque en algunos discos hay uno dos o tres productores incluso o más porque incluso cada canción a veces puede tener un productor diferente un main production pero un productor aparte porque ahora sí que son más ideas sabes que tenemos la canción este de no sé vamos a pensar una de Luis Miguel queremos adaptar la canción de o tú ninguna de Luis Miguel en una nueva versión y tienes un productor él tiene su idea pero si le complementas un productor más ya son dos ideas y créemelo cuando hay química entre productores normalmente entre ellos se invitan a colaborar empieza la magia porque empieza el beat y empieza sabes que aquí le metemos esto no pero qué tal si le metemos mejor esto no tiene razón y es una magia que puede una sola canción en producirla en armarla te puede tomar semanas pero el resultado va a ser maravilloso pero también a veces tener muchos productores puede crear un conflicto cuando repito no hay esa química entonces pero que qué buena onda que que comenta esto una persona una voz autorizada como Cachorro López que yo no tenía el gusto de conocer a los abuelos de la nada como tal pero es una persona que es un ícono al parecer en la música argentina y qué bueno que lo menciona él con productor que realmente es muy importante puedes tener otra vez el mejor cantante el mejor grupo la mejor voz si no hay un productor detrás que respalde todo eso se va todo al abismo o sea no va a funcionar sinceramente eso es impresionante pero bueno ese es mi punto de vista gran entrevista siempre es muy muy bueno conocer de los de los artistas saber eso ese insight de lo que es toda la producción de saber lo que piensan todo eso está padrísimo la verdad muchas gracias Amaya por este request siempre es bastante bastante ¿cómo se llama? se me fue la palabra como tipo de retroalimentación o sea el ir conociendo más el irte basando más sobre lo que es la 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 música y sobre lo que está detrás de la música ¿no? pero bueno este vamos a ir sabiendo más de lo que pueda venir de de estas dos personas maravillosas y pues bueno aquí vamos a terminar nuestra reacción déjame tu comentario ¿qué opinas? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿qué aprendiste? ¿qué ya sabías? y si conoces más pues todavía con más razón déjame aquí abajo tu point of view familia aquí terminamos nuestra reacción yo les mando un abrazo grande Dios les bendice pórtense bien cuídense mucho y nos vemos muy pronto chao gracias gracias